Caca, culo, pedo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Un gabote es una persona La que explica de conservación Y aún le funciona con un marido Y aún le funciona con un marido El contribuyente es una persona Que trabaja para el gobierno Pero sin haber hecho Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico ¿Cuándo se necesita, se necesita urgentemente? ¿Cuándo se necesita, se necesita urgentemente? ¿Cuándo se necesita, se necesita, se necesitan? ¿Cuándo se necesita, se necesita,РЕFUX MUICHO Un combate, haz una persona, y el ángele instinto, dada consecución Y ahora funciona con los válidos Y ahora funciona con los válidos El contribuyente es una persona Que trabaja para el gobierno Pero sin haber hecho Las opciones a contrario Las opciones a contrario ¡Suscríbete al canal!